A la revolución ciudadana es a la que más nos importa el Ecuador y por eso mismo es que nosotros salimos a decir si usted nos va a introducir en un conflicto internacional que tiene afectaciones económicas, que va a contraer más el empleo, que va a aumentar la inseguridad y la violencia, señor presidente Novoa, dé un paso al costado porque no tiene la capacidad de conducir al Ecuador hacia adelante. Fíjese usted en la consulta popular a la que hemos hecho el llamado de votar todo o no, en la pregunta de, ¿qué es lo que dice? Vamos al arbitraje internacional para que venga la inversión extranjera y sienta que en el Ecuador hay seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica puede haber cuando un Estado viola toda la normativa del derecho público internacional al invadir una sede diplomática? Solo allí ya hemos ahuyentado la inversión extranjera y hacemos que aumente la inseguridad en el país, que no vengan las empresas, que no se genere más empleo, que no se reactive la economía y por eso es que pedimos que el presidente de un paso al costado se mantiene la capacidad de manejar los conflictos mediante el diálogo diplomático.